Los profesores que están en el centro tienen una notable calidad, que se nota que no solamente manejan la teoría, sino que también muchos de ellos no hablaban desde la práctica. Ha sido una academia en terreno y que obviamente se agradece mucho porque nos entrega un abanico completo de conocimientos. Gracias por ver el video.